Los niños van a estar más felices, alejamos las drogas de los parques, tenemos convivencia en los adultos mayores, tenemos deporte, tenemos recreación, tenemos gimnasios, pero también tenemos espacios para conversar, para atraer las mascotas, tenemos iluminación, tenemos seguridad, teníamos andenes que antes no contábamos con ellos, pero la gente que caminaba aquí por la 24 tenía que caminar por la calle porque ese lugar no tenía como caminar en el... Entonces hoy tenemos, mira, lo que se respira en Barranca Bermeja cuando abrimos estos espacios, que es toda esta alegría, convivencia y seguridad. Y esa es la realidad que ellos ya conocen y que también saben que desde el día de hoy todas las drogas se fueron de ese parque, todo lo malo y aquí tenemos que empezar a construir lo bueno entre toda la comunidad.